Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Fallout 4 en VR Recordaréis en la última conferencia que hizo en este pasado E3 Bethesda Hablando acerca de que bueno, habían hecho un modo oficial de Fallout 4 Así como también de Doom en realidad virtual Por eso me estáis viendo a mí con un mando de Xbox 360 y no un As-One de HTC Vive Porque digamos esto sería como se jugaba antes al Fallout 4 Bueno, muchos juegos que de hecho expliqué en los directos que hice En el que bueno, yo alguna vez que otra había adaptado un juego que no estaba pensado para VR En modo VR Pregunté si alguno de vosotros os gustaría verlo o alguna persona que otra que me lo comentó Así que nada, empezamos He hecho esta partida que me ha saltado el tutorial para no verme yo ahí Haciendo, bueno, ya sabéis, cuando eliges la cara y todo eso Para que no sea tan complicado Y bueno, básicamente pues sería un modo para probarlo Y pues dentro de un ratito pues pondríamos también el Doom Para emular un poquito esto Y aquí lo que estamos viendo es el menú A ver Se ve en plano Pero yo noto un poquito el este Bueno Señores, pues estamos aquí Esto lo voy a tener que corregir Porque ahora mismo no tiene Head Tracking Dame un segundito Ahí está Vale Ok Vale Dame un segundito Que voy a centrar esto Vale, ahora Ahora estoy centrado Y nada gente Esto es Es Fallout En VR De hecho Me puedo ahí acercar Y ver la tacita ahí Con todo lujo de detalles El cómic también Obviamente Esto es una adaptación casera Y de hecho esto ahora mismo lo estoy haciendo con el mando Y alguna persona podría marearle Pero bueno Es una manera pues de De cuando los desarrolladores no lo hacen Como lo harían en otros casos Pues como estáis viendo Uff Me puedo meter y todo Y aquí pues nada Vamos a jugar Con Sean Señoroso ¿Qué hace en el suelo? Uy, qué raro Se ve raro porque está con la animática ahora mismo así Esto ya se supone que con el HTC O sea, con las WAN Podrías tocarlo y esas cosas ¿Sabes? Pero no sé cómo lo adaptarán La verdad es que está bastante curioso el proyecto Y Y me mola Me mola O sea No sé si hay que hacer algo más Había que Hace mucho que jugué Al inicio de Fallout 4 Esto había que darle a Precisamente moverlo Vamos a centrar esto un poco De nuevo Vale Si no Pues me parece buena idea Prefiero ver la tele Estaría bien Ah, no me deja No me deja No me deja Bueno gente Pues esto sería un poco Realmente O sea, tampoco me quiero enrollar mucho Porque para eso Cuando saquen esas versiones Estará la posibilidad De jugarlo Vale Que por cierto Estoy mirando detrás Ahí Estáis vosotros Y nada Yo creo que Lo que muchos también Estáis queriendo ver Es el tema del Doom Así que Vamos a darle cañita al Doom Pero antes Dejarme que me monte aquí Y bueno gente Pues Aquí estamos En Doom Wow Dame un segundito A ver Se puedo Ah, bueno Es que esto está Predefinido Lo tengo que ver En modo cine Vamos a dar caña Venga A reventar Cráneos Muere Y empezamos Me vais a tener que Dar un segundito Porque todavía No está Ahora creo que me van a dejar Bien 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 Ok Tengo un problemita Con los controles Que es que no los tengo Mapeados aquí Pero bueno Dentro de lo que cabe Y aquí pues directamente Podríamos movernos Con una palanca Básicamente Y disparar con la otra No sé si será la versión Final así Vale Me imagino Que no Pero Es una manera También pues eso De moverte Y sentirlo Un poquito más ahí Imagino ya que El tema de geometrías Y tal Lo mejorarán Pero eso Quiero ver Pues más o menos Como es Como se siente Doom en VR Porque al menos Yo no lo había Puesto Vale Vale Bienvenido Soy Dr. Samuel Hayden Soy el head De esta facility Creo que podemos trabajar juntos Y resolver Este problema De una manera Que nos beneficia A ambos Aquí viene El típico guiño De me importa una mierda La historia Vamos a ver A tomar viento Vale Aquí voy a hacer Lo de las muertes Wow Se ve Se ve súper cerca Todo A ver si es cierto Que me imagino Que con las Wands Digamos Tendríamos ya Lo que es El 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 mando Vale Es decir Tendríamos aquí Ya la La posición Y dispararíamos Independientemente De donde Estuviésemos mirando Esto es una manera Mapeada Que Tengo yo De hacer Vale Para Adaptar estos juegos Vale Como os he estado Comentando antes Que por cierto Si queréis Que comente más juegos Que no tienen pensados Hacer para Juegos que no tienen pensado Hacer modo VR Y queréis verlos En una manera adaptada A la VR Podéis comentármelo Y yo sin problema Os lo pongo Vale Vale Pues ahora Vamos a repartir Si Venga Ven La pena es que no te puedes mover Porque si haces así No No tiene esa escala De habitación Como en los juegos Que estaban pensados Pero bueno Al menos los giros Te los haces Decían el otro día Que El frenetismo Que tiene Doom No No casa Con el tema De la VR Y la verdad No le veo ningún problema Es una manera De vivirlo De otra manera Si es cierto Que habrá gente Que preferirá Ratón y teclado Jugar con mando O alguna Forma de control Pero bueno Esto es una manera De meterte Un poquito más Dentro A lo mejor Vosotros lo veis Muy echado Para atrás ¿Vale? Por el campo de visión Siempre cuando adaptas Un juego en VR Tienes que subirle El campo de visión Para que tú Te sientas dentro Vale Y empieza El rock and roll Uff Es que aquí En serio Como lo adapten En plan Que puedas coger Con las manos Y arrancarles La cabeza Con las manos Será Vamos Increíble Ven, 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 ven No te escapas No te escapas Ven para acá Venga Ahí está El cabrón Sin mandibulita Te quedaste Vale, vale, vale Ahí estamos Otro Bueno gente Pues No sé Esto es una breve Toma de contacto Este vídeo Como me lo habéis pedido Algunos de vosotros Si es cierto Que en el tema De geometrías Digamos Esta manera No oficial De jugada En VR A estos juegos El Fallout Es un poco más inmersivo Porque tenemos Lo del head tracking Nos podemos meter Y tal Y en este Adaptar el head tracking Sería absurdo Vale Porque si Realmente se puede configurar Pero si adaptase el head tracking Me estaría metiendo Más de donde estoy Y no se estaría viendo La mira Como debería verse Vale Así que nada gente Que Espero que os haya gustado Este breve Esa breve Toma de contacto Y lo dicho Si queréis Más juegos Que no están preparados Para VR Adaptados para VR A ver como Se ven Como se sienten Y tal Pues aquí me tenéis Me despido por hoy Y un saludo Y hasta la próxima Y un saludo Y un saludo ¡Gracias!